Entendemos que tu día arranque a oscuras y lo gratificante que es correr para ganarle al sol. Entendemos que ese momento de libertad individual, donde corazón y razón se ejercitan para sumarle a tu vida salud y energía, es la medalla que nadie mejor que tú podrá ganar. Entendemos que necesites descansar y qué mejor momento para hacerlo que justo antes de tomar el aliento para alcanzar tu meta. En ProChampions vamos a tu ritmo. Entendemos que todo lo que haces tiene propósito y que vienes de vuelta cuando muchos hasta ahora van. Queremos acompañar tus victorias y siempre motivarte para que sigas avanzando. ProChampions. Imparables.